Esta legislatura ha permitido a los llamados partidos del cambio cambiar las cosas, pero también les ha cambiado. Atrás quedó la edad de la inocencia en la que todo era posible y todos están amigos. La peor cara de las nuevas formaciones se ha parecido bastante a Juego de Tronos. Traiciones, guerras entre familias, caudillismos y más muertos que en la serie. Por otro lado, han demostrado que otra política es posible. Han reducido deudas, han revitalizado la cultura y los barrios, han hecho las ciudades más respirables, sostenibles y habitables. Pero les queda mucha tarea contra la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o los desahucios. Ellos tienen la obligación de mantener un pie en la calle y la calle de recordárselo. Es una obviedad que obviamos. Los partidos del cambio hoy podrían entonar el cómo hemos cambiado de presuntos implicados, que dice Fue así como tú y yo perdimos la confianza, cada paso que se dio algo más nos alejó. De ellos y de los votantes depende que se hagan realidad los versos más esperanzadores de la canción. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Tantos sueños por cumplir, alguno se ha de vivir.